¿Qué tiene que hacer la DEA? Investigando al presidente de México. ¿Quién se los autoriza? Además, ¿dónde está? ¿La información dónde están las pruebas? Dice la otra señora que también tiene información de la DEA, que es igual que... Creo que Till Dingholmen es más periodista. No deja de estar vinculado. Porque es que eso es muy común en el periodismo de Estados Unidos. Está muy relacionado con las agencias, los más famosos. Pero aquí en el caso de Anabel, que está vinculada. A ver, yo nunca he visto a ese señor. ¿Cómo se llama? Sergio Villarreal. Me ofrezco no volverle a llamarle por su opo. No lo conozco, nunca lo he visto. Y esta señora se atreve a decir que yo voy a un hotel y que me encuentro con él y ahí me da una maleta. La maleta yo se la paso a Audomaro, al general Audomaro Martínez. A ver, ¿de dónde? Saca eso. Si yo no conozco a este señor. Nunca lo he visto. Además, no hago eso con nadie. Entonces, ¿quién inventa? Porque ya lo dije, no solo investigan, sino que fabrican delitos a quienes consideran adversarios.